¡Victoria del Real Madrid en el Clásico con un extraordinario Federico Valverde! ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? ¡Muy buenas! ¡Victoria del Real Madrid en el Clásico 3-1 con un Federico Valverde excepcional, proclamado MVP, gran estrella hoy del Real Madrid desde mi punto de vista, al margen de marcar un auténtico golazo clave ese segundo tanto, creo que su partido ha sido absolutamente descomunal y ha sido elemental para que el Real Madrid hoy pudiera llevarse los tres puntos. En una primera parte, donde la verdad creo que hemos sido superiores en el cómputo global, con la sensación de que en bloque bajo éramos capaces de romper, así llegó el gol del Real Madrid de Vinicius, y creo que el ideario estaba claro, pero con la energía suficiente y con la actividad defensiva suficiente como para frenar la posesión del Barça y todo lo que era el juego entre líneas del conjunto de Xavi Hernández. Creo que el plan salió bien, se ejecutó bien, fuimos efectivos en áreas y ahí es donde se ganan ese tipo de envites y este tipo de partidos. Primero Benzema, en una situación donde Kroos lee muy bien el pase en profundidad a Vinicius, y Vinicius define mal, pero Benzema luego bien, partido discreto igualmente de Karim, aunque con alguna sensación mejor, pero le he visto que todavía le cuesta, niveles de resistencia, de movilidad y tal, pero claramente hoy Benzema tenía que estar sobre el terreno del juego de inicio, yo creo que era bastante obvio. Ha habido momentos donde el Madrid daba la sensación de que podía reventar al Barcelona, así es al menos como yo lo he vivido, sobre todo en los primeros 45 minutos y en el inicio de la segunda parte. He percibido que el Real Madrid era capaz también de gobernar balón en ciertas fases, el Barça, pues evidentemente monopolizando situaciones de posesión con De Jong, con Pedri, con Busquets, intentando buscarle el desequilibrio con Dembélé sobre todo, Rafinha poquita cosa, Lewandowski creo que han hecho Militao y Alaba en líneas generales un magnífico trabajo, creo que de nuestros dos centrales, de nuestros dos zagueros, poco a poco se puede quejar hoy uno, creo que todos los madridistas debemos estar orgullosos del partido de la defensa en general, salvo alguna circunstancia, en el gol, por ejemplo, es verdad que ahí Carvajal ya estaba sufriendo con Ansu Fati, sabía Xavi que el factor débil defensivo del Madrid era Carvajal, Ancelotti con los cambios ha estado lentísimo, Xavi teniendo que revertir el 2-0 del descanso, claramente tenía que hacer los cambios rápidos y le ha dado un plus, una energía, la entrada de Ferran Torres, la entrada sobre todo muy importante de Ansu Fati, la entrada en el medio del campo de Gabi, es decir, meter factores de nueva velocidad para el equipo porque le faltaba piernas al Barça con el paso de los minutos, 55-60 necesitaba algo, creo que Ancelotti ha estado muy disperso a nivel de lectura en ese momento y ha ido haciendo los cambios tarde, por eso yo creo que el partido realmente se ha equilibrado y ha sido el Barça capaz de marcar gol, porque una cosa es defender en bloque bajo pero con actividad, con intensidad, ganando los duelos individuales que ganabas en la primera parte, con capacidad en algún momento de trasladar el balón por detrás de la espalda del Barça para hacer daño, como también al principio de la segunda parte incluye un gol anulado a Karim Benzema, pero todo esto iba pasando a un segundo plano y estábamos en un plano de partido donde el Real Madrid estaba un poco a merced del Barça sinceramente, en esos 10-15 minutos donde el Madrid no tenía cambios, donde Madrid se le veía ya cansado, donde Kroos ya no tenía tanto protagonismo, siendo para mí el mejor de hoy junto a Fede Valverde, se necesitaban refrigerio, refresco dentro de la línea defensiva y sobre todo dentro de la medular, de ahí la entrada de Camavinga, para mí tarde, y luego también la entrada de Rodrigo, para mí tarde, esos dos cambios tenían que haber sido en el 55-60, Ancelotti ha sido demasiado timorato y conservador con ese tipo de lectura de partido, o sea que eso en cuanto a las claves, en cuanto digamos hemos metido piernas con el 2-1 o tal, creo que otra vez se equilibra un poquito más la cosa, más el partido, y ahí otra vez hemos sido competitivos como en la primera parte frente a un Barça que tenía que arriesgar, y bueno, ahí llegó, penalti claro a Rodrigo Gómez por parte de Eric García, anteriormente se hablaba de uno de Carvajal, que yo no veo por ningún sitio a Lewandowski, creo que en el Barça visto y en imagen repetida no veo penalti por ningún lado, van a estar ladrando y llorando los Blaugrana, perfecto, oye, cada cual que vea lo que considere, yo no veo penalti por ningún sitio, y ya sabéis que en este canal cuando tengo que reconocer un penalti en contra del Madrid, lo dicho, no tengo ningún problema en ese sentido. El de Rodrigo claramente, penalti evidente, en un arranque espectacular de nuevo de Fede Valverde, que ha sido omnipresente el partido del Charrúa en el día de hoy, y luego el penalti más o menos bien ejecutado, doblando la mano de Ter Stegen y el 3-1. Creo que a los puntos el Madrid ha sido bastante mejor, no súper superior, ha habido un momento en el cual el Barcelona ha sido mejor, pero cogiendo los 90 minutos, creo que 65-70 minutos el Madrid ha sido mejor, y en otros 20 el Barça ha sido mejor que el Real Madrid. Por lo tanto, el Madrid ha sido mejor y ha merecido la victoria. En ocasiones, el Madrid ha tenido más ocasiones, en lanzamientos han estado igualados, quizá algún disparo más del Barça lejano por ahí, pero creo que en resumidas cuentas el Madrid ha sido justo vencedor, y no ha tenido fútbol hoy para golear, porque creo que hemos sido muy reservones en la segunda parte, sobre todo por culpa de Ancelotti, que ha leído mal los cambios, a nivel de velocidad de los cambios, se necesitaban dos o tres cambios, Asensio, Rodrigo, Camavinga, cosas nuevas dentro del terreno de juego, había gente que al partido se le pasaba por encima, Modric, Carvajal, a Benzema le estaba costando, o sea que creo que se necesitaban cosas ahí, que Ancelotti no ha servido a dar esas soluciones al equipo cuando este las requería. Pero bueno, evidentemente nos quedamos con el triunfo, con la victoria, con el partido de Kroos en cuanto al dominio del esférico, y el dominio del tempo en la primera y en parte de la segunda, el partido del alemán ha sido tremendo, Kroos está haciendo una temporada excepcional, y hoy en día de clásico lo ha vuelto a demostrar. Looney me ha dejado dudas, obviamente voy a hablar de Looney, creo que en partido grande le queda grande, también puede ser normal, portero con falta de experiencia en este tipo de partidos, puede ser lógico, pero obviamente vaya, creo que se ha echado de menos a Courtois, al igual que los del Barça dirán que han echado de menos Araujo. Cada uno ha echado de menos a su gente, pero al final el Real Madrid a día de hoy es mejor equipo que el Barça, Ansu Fati tuvo esa ocasión clarísima, que pues algunos dirán que podía haber cambiado el partido, ya, pero es que esto se trata de ser efectivos. Y hoy en el plano de la efectividad el Real Madrid le ha reventado al Barça, ha sabido explorar mejor su libro destino en la primera parte, esos dos goles ya le daban una gran ventaja al Real Madrid, y luego la administración de la ventaja al Real Madrid de nuevo se ha perdido, porque ha sido algo, digamos, timorato, sí, timorato lo digo, el Real Madrid en fases de la segunda parte, porque repito, defender en bloque medio-bajo contra el Barça es normal, equipo con índice de posesión alto, equipo que arriesga mucho y defensivamente están muy bien, pero la línea defensiva de los cuatro atrás creo que era una línea hoy muy vulnerable, y yo creo que todo eso lo quería aprovechar con la lanzadera Vinicius para intentar hacer daño. Vinicius hoy no ha tenido su mejor partido, aún así cada vez que aparecía daba la sensación de que podía generar muchísimo peligro. Algunos jugadores mejor, otros peor, Chouameni creo que tampoco ha hecho su mejor partido con balón, pero sin balón con Pedri ha hecho un trabajo fundamental, en las lecturas individuales, Cross, De Jong y Chouameni, Pedri, creo que eso ha sido muy importante en los primeros 45 minutos para anular a Pedri, para hacer que De Jong no fuera clave, y para que el Real Madrid al final pudiera ir ganando parcialmente este partido. No ha sido un clásico futbolísticamente extraordinario, muchas veces los clásicos no son extraordinarios a nivel futbolístico, pero creo que hoy el Real Madrid ha presentado una dura batalla frente al Barça, que ha merecido vencer, que ha merecido ganar, y donde han faltado algunas correcciones en los últimos 30 minutos, pero por suerte no hemos tenido que revertir el partido e ir a contracorriente. O sea que más o menos esta es mi lectura del partido, puede que me deje alguna cuestión encima de la mesa, pero creo que sobre todo en defensa hemos ganado este partido, y con la capacidad de ser efectivos arriba, con la capacidad del talento ofensivo que también tiene este Real Madrid esta temporada, que todo habrá que decirlo, que los goles que se han marcado, el de Valverde ha sido una auténtica barbaridad, una muy buena jugada, Mendy para mí ha estado bien incluso en ataque hoy, lateral izquierdo descomunal para este Real Madrid, o sea que esto es lo que podemos decir de este clásico interesante a nivel de tensión mediática, con el contexto ambiental de cómo el Barça llegaba terriblemente mal y lamentable de la Champions, este partido había que ganarlo, se ha podido ganar de manera mucho más holgada, siempre me quedo con esa pena de que al Barça no le demos el estocazo, hoy ha sido 3-1, pero pues ha sido un partido que lo hemos dejado demasiado en zozobra y dormido, que el Barça ha podido despertar con esa ocasión de Ansu Fati, gracias a Dios no ha entrado ese balón, y el partido al final se ha podido controlar y cerrar con ese 3-1 de Rodrigo Boves. Dejadme vuestro comentario, qué os ha parecido el clásico, futbolísticamente, pizarra, sensaciones, a nivel competitivo os ha gustado hacer Real Madrid, para mí ha sido mejor que el Barcelona, bastante superior hoy el Madrid, tampoco tremendamente superior, pero bastante superior el Real Madrid sabiendo qué hacer en cada momento, pero cuando ha faltado aires y piernas y cuando el Barça ha metido los cambios, creo que ha sido un punto de inflexión por el cual el Madrid ha metido el culo demasiado atrás, y por eso el Barça se ha encontrado con el partido, pero si no piensas así, pues déjame tu opinión. En fin, chavales, somos líderes, tres puntitos que le sacamos al Barça, y yo bien contento que estoy. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡A la Madrid, chicos! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.